Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachones el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en especial tu sabes que estos videos de reaccionando al rato muchachón me encantan porque pues los conozco más de cerca a muchos de ustedes, puedo reaccionar a sus fotografías, puedo ver sus cabellos puedo darles consejos que a ustedes les puedan estar sirviendo en base a mi experiencia, mis conocimientos de cuando tuve yo el cabello largo y también en base a algunos consejos que me ha dado mi barbero ya el famosísimo Don Pepe en este nuevo reality show en este programa que es muchachón al rescate que si no lo has visto te recomiendo que lo vayas a ver ahorita mismo van dos episodios, no te los puedes perder ninguno de ellos porque de seguro vas a aprender muchísimo pero sin más que decir comienzo ya a reaccionar a sus cabellos y a sus fotografías recuerda que sígueme en Instagram porque ahí es donde siempre estoy dando y diciendo cuando voy a hacer estos videos para que tu subas tus fotografías con el hashtag re tu muchachón en el momento, en el instante y así yo poder reaccionar a tus fotografías en uno de mis próximos videos y sin más que decir vamos a mi celular a reaccionar a sus fotografías aquí estoy viendo ya varios de ustedes pero nos vamos a ir a las recientes porque les dije ahorita en Instagram que subieran sus fotografías para yo poder reaccionar a ellas vamos a comenzar con la que tengo aquí, luego, luego, aquí, en este momento mi muchachón Iván Quenta y él vean utilizó los dos hashtags que tenemos en este momento que es re tu muchachón y peinado muchachón peinado muchachón es esta parte donde yo reaccionaré en un futuro en otro video a los peinados de ustedes muchachones y aquí podemos ver que llevas muy buen proceso de crecimiento mi muchachón en tu cabello y creo que lo has utilizado y lo has seguido los consejos perfectamente así que creo que vas muy bien en tu proceso de crecimiento mi muchachón Iván Quenta así que sigue haciendo lo que estás haciendo hasta el momento porque creo que vas muy bien pareciera que sí has seguido mis consejos si le has dado tus recortes, tus despuntes en los momentos exactos porque estás llevando un muy buen proceso de crecimiento aquí también enseguida tengo a el muchachón Geraraya94 que me pone 2019-2021 me imagino que es todo su proceso durante este tiempo que wow, 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 wow o sea, vas de verdad me ha sorprendido porque yo pensé que lo más largo que lo estabas teniendo era como la primera fotografía pero inmediatamente en un momento que le fui dando a las otras me fui sorprendiendo más con este proceso déjame darte like ya mi muchachón porque sin duda alguna está increíble tu cabello creo que también has seguido muy bien los consejos que te he brindado en la última fotografía se ve que tu cabello está muy bien cuidado se ve que brilla, se ve que está humectado se ve que está bien cuidado así que sigue haciendo lo que estás haciendo porque sin duda alguna llevas muy buen proceso de crecimiento y lo estás llevando muy bonito también, se te ve increíble el cabello luego tengo aquí al muchachón Edier Herrera que me etiquetó en esta fotografía vamos a darle también su respectivo like déjame hacerle zoom aquí parece que tú eres de cabello tipo semi-ondulado no eres tan rizado, rizado pero si eres un tipo semi-ondulado o ondulado prácticamente estás más hacia esa parte que se está haciendo el rizo pero no se hace el rizo completamente eres casi casi de los míos, de los que tenemos el cabello ondulado o semi-ondulado así que conozco casi casi perfectamente este tipo de cabello y aquí mi muchachón parece que si te hace falta un poquito un extra cuidado estás muy bien con tu proceso, se ve muy bien tu cabello se ve muy bien la forma, se ve muy bien todo lo que has llevado solamente prestarle un poco más de atención a lo que es la hidratación y los cuidados del cabello porque si se alcanza a ver un poco seco en la parte de arriba y en la parte de donde está empezando a enrolar creo que es muy importante llevar un cuidado con algún aceite, alguna crema ahora sí que prueba diferentes productos para peinar diferentes productos como aceites de diferentes tipos de argán, de coco haz encontrar el que se adapte mejor a tu tipo de cabello y hablándoles a ustedes muchachones de cuidados del cabello de cuidados de la hidratación creo que una parte muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta para cuidarnos y vernos muy bien además de todo lo que ya hacemos con nuestro cabello también es muy importante cuidar nuestro rostro y la piel de nuestra cara por eso es que yo te recomiendo que utilices los productos de Tish Henley porque estos en verdad han sido los que me han ayudado a mejorar mucho más la textura de mi piel a que se me vea mucho más parejo a limpiarla durante la mañana, la noche las cremas sin duda alguna mi crema favorita es la crema de ojos esta crema de verdad es una sensación tan refrescante al momento en que me la pongo por las mañanas después de bañarme y por las noches también como para descansar mi rostro sin duda alguna creo que esta es el secreto del cuidado de mi piel muchos me preguntan ¿pero cómo cuidas tu piel? ¿cómo le haces? ¿cómo se ve tan perfecta? Tish Henley sin duda alguna ha sido mi mejor aliado durante los casi ya dos años que llevo utilizando estos productos y es por eso muchachón que yo quiero que tú también cuides tu cabello pero cuides tu imagen, cuides tu rostro y te dejo un link acá abajo en la descripción a la tienda en línea de Tish Henley para que tú vayas, compres tus productos y armes tu kit porque ellos tienen diferentes kits para cada necesidad de tu piel y yo sé que muchos de los problemas que nosotros los hombres tenemos es que no sabemos qué productos utilizar qué cremas utilizar queremos cuidarnos la piel pero no sabemos ni por dónde comenzar Tish Henley ya te vende el kit completito con el jabón para tu cara el exfoliante, la crema hidratante la crema de ojos, la crema de día, la crema de noches con absolutamente todo lo que tú necesitas para cuidar tu piel así que ve ahora en el link que te dejo acá abajo en la descripción adquirir estos productos porque tienen envío hasta la puerta de tu casa en casi toda Latinoamérica así que checa si está tu país cómpralo, adquiérelo y en tu primera compra te vamos a dar un regalo sorpresa así que si yo fuera tú y si quiero cuidar la piel de mi rostro fuera en este momento el link porque yo ya estoy cuidando mi rostro con Tish Henley y si cuidas tu cabello cuida tu rostro para que también pueda lucir muy bien tu cabello así que ya es el muchachón Edier Herrera cuida tu cabello y cuida tu piel también así que hay que darle un extra cuidado a todo a nuestra piel, a nuestro cabello, ya sabes aquí tenemos a el muchachón Eri López que nos pone hola, no me voy a cortar el cabello y muy bien muchachón Eri López no te cortes el cabello y estás utilizando un gorrito que no es el gorrito del reto muchachón déjame decirte, no es el gorrito del reto muchachón pero estás utilizando un gorrito que sin duda alguna eso nos ayuda muchísimo a superar varias etapas incómodas o varias etapas en el proceso de crecimiento de nuestro cabello así que sin duda alguna también te da muchísimo estilo y cuando ahí tenemos el cabello así de largo como tú pues nos ayuda muchísimo a darnos un estilo diferente como así se te nota bien el cabello y lo estás cuidando muy bien parece porque no veo ninguna punta por ahí abierta ningún cabello mal cuidado muy bien por ti muchachón Eri López ahora tenemos a el muchachón Leviag 5 o Ackerman dice y guau, 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 guau dice de algo sirvió el shampoo de mi jefa vamos a darle like porque sin duda alguna ese shampoo está funcionando porque tienes muchísimo cabello está muy largo tu cabello y creo que sin duda alguna pues te ha ido muy bien muy bien con ese shampoo que estás utilizando se ve muy bien cuidado tu cabello se ve que brilla tu cabello entonces sin duda alguna lo has estado cuidando perfectamente se ve algunos cabellitos por ahí que se salen pero es normal no sé si sea porque te acabas de despertar tu cabello se encuentra seco pero seco no de que se vea seco sino de que no está mojado quiero decir pero sin duda alguna se te ve increíble ese cabello largo guau felicidades muchachón por esa larga cabellera que estás teniendo ya ahora tenemos a el muchachón doctor Juan ese Urián guau un doctor tenemos un doctor en esta familia de muchachones que sin duda alguna guau guau me encanta el estilo que le estás dando a tu cabello la forma en que lo estás peinando la forma en que lo estás cuidando porque se ve un cabello bien cuidado se ve que lo peinas y lo tratas muy bien el estilo que tienes en esta fotografía me encanta y creo que va perfectamente con tu rostro además que también lo estás llevando y acompañando de una barba que parece que la estás llevando muy bien también ese estilo solamente hay que tratar de linkear un poquito quizás la parte de abajo de tu barba para que se vea mucho más limpio y estético este tanto tu cabello y también tu rostro pero de ahí en fuera creo que se ve muy bien tu estilo tu cabello lo has cuidado perfectamente creo que te estás viendo muy bien con este nuevo estilo en cabello largo y vean tenemos aquí una muchachona no solamente en el reto muchachón tenemos hombres sino que también tenemos mujeres al parecer y ella nos está mostrando aquí también una foto de su estilo de su cabello quisiera vamos a meternos para ver como tiene su cabello esta muchachona wow se ve que tiene muy buen cabello se ve que lo cuida muy bien y bueno las mujeres ellas ya son expertas en tener el cabello largo muchas de ellas porque pues desde que son chiquitas lo tienen largo pero sin duda alguna creo que por ahí hayas agarrado uno que otro consejo que yo les he dado y se te ve increíble tu cabello y estar muy bonita también muchachona felicidades también porque tienes muy buen cabello y estás muy muy hermosa y pues pues muchachones esos son todos los muchachones que voy a reaccionar el día de hoy recuerden que ahorita que estamos con todo esto de muchachón al rescate voy a estar haciendo un video a la semana de reaccionando al reto muchachón por eso ahorita son un poquito menos hoy reaccioné unos cuantos menos de mis muchachones pero porque estamos cada semana haciendo estos videos de reaccionando al reto muchachón mientras dure la temporada de muchachón al rescate tendrán un video a la semana de reaccionando al reto muchachón así que si tú aún no has subido tus fotografías y quieres salir en el próximo video de la próxima semana de reaccionando al reto muchachón súbela ahorita en este momento y sígueme en instagram para que te enteres en el momento exacto que yo voy a estar grabando un video y tú subas tus fotografías con el hashtag reto muchachón y también pues sígueme en instagram porque las personas que no me siguen en instagram y veo que suben fotografías con el hashtag reto muchachón y no me siguen no voy a estar reaccionando a ellos tampoco hagan trampa no olvides darle like a este video si es que te gustó y quieres seguir teniendo esta sección recuerda que esta es la sección favorita de muchos de ustedes muchachones porque yo reacciono a sus fotografías les doy mis consejos y pues así los conozco a muchos de ustedes a través de las fotografías y espero pronto poder conocerlos en persona también no olvides suscribirte muy importante esta familia de muchachones está creciendo cada vez más y que mejor que te unas a ella y te suscribas en este momento a mi canal recuerda seguirme en instagram porque ahí es donde yo veo tu fotografía y donde yo estoy reaccionando así que sígueme en este momento para que no te pierdas ninguno de los consejos que tengo extras que darte por allá por mis historias y déjame acá con los comentarios si es que tú ya saliste en este video o si en alguna ocasión ya has salido en uno de los videos de reaccionando al rato muchachón o si quisieras salir en el próximo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck